Es algo fantástico y yo quiero felicitar a todos los que están trabajando en esto porque uno de los temas que vemos en el Departamento de Desarrollo Humano y Juventud en las distintas actividades que llevamos adelante en todo el departamento es que los adolescentes y jóvenes se ven y preguntan sobre las distintas dificultades que van a tener que encarar en los próximos años. Fundamentalmente cuando hablan de qué profesión van a ser, qué actividad van a desarrollar, nosotros la semana pasada tuvimos una jornada donde tomamos unos mates con los chicos del hogar estudiantil de Colonia de Sacramento, chicos que tienen 15, 16, 17 y 14 años y tienen las dudas de bueno, yo quiero emprender, quiero hacer algo, quiero establecer un pequeño emprendimiento y que ellos sepan que la vida no es todo color de rosas, que pueden tener caídas, que pueden tener buenos momentos y que en ese sentido las caídas están para curarse los raspones, levantarse y salir adelante. Y esto es lo que el torneo del plan lleva adelante. Los jóvenes y adolescentes de entre 12 y 20 años van a ser muy fácil de poder inscribirse hasta el día viernes 3 de noviembre. Yo voy a mostrar sencillamente, entran y escanean en el código, ahí hay un formulario donde pueden ingresar. Esta actividad se va a llevar adelante en el centro BID el día 11 de noviembre, sábado, de las 10 de la mañana a las 16 horas. Así que estamos invitando, hay un grupo de 60 jóvenes. El Departamento de Desarrollo Humano como tú también se ha comprometido a que los chicos que provengan de otras localidades del departamento puedan tener el acceso y la posibilidad de venir y tengan igualdad de condiciones y que también van a tener premios. Bien, Ana.